Unión, abrazarlo y era justo y necesario Hoy que aún estamos vivos con salud Salud por eso En donde estaba cuando me moría Cuando este sireno se me desplomaba Cuando abrazaba con fotografía Y era un infierno cada madrugada En donde estabas cuando te quería Cuando rezaba porque regresarás Cuando peleaba con las noches frías Porque mi cuerpo te necesitaba cuando te amaba Ya estamos aquí en el escenario con ustedes Que se diviertan y quieran lo que ustedes quieran Soy de gente, de gente, de gente, señores Me respetan a todos los primeros Y mi nombre y mi cuantografía Nunca van a mirar en papel Porque a mí el periodista me quiere Y sin robo de amistad se la pierde Muchos pueblos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el tallo Si pudiera estar en mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Yo pienso dejarles el puesto Y sin robo de amistad se la pierde Y sin robo de amistad se la pierde Y sin robo de amistad se la pierde A mi querido araña y a mi corona, los que juntan con la cruz se han ido a unir Y una vez se va a poder a tu alma, y también se quiera ganar con él Muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira Y de arriba la más venidiendo, pues me gusta que así se oculta En los mundos se lleva a una reina, de la luz y de la estrella El que quiera ser hombre derecho, que se enseñe a vivir su nivel Si te valen todo un cierre mes, porque nunca la vas a perder Soy el jefe de jefe señores, y de siluones por presunción Muchos padres me pidieron que morir, porque saben que soy el de joven Han buscado la sombra del árbol, para que no les dé un buen sol ¡Gracias! 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 Un saludo muy especial para ustedes esta noche Después de esta pandemia, por primera vez tenemos la oportunidad de vernos Gracias por darnos esta oportunidad, muchísimas gracias Esta noche venimos a cantarles las canciones que ustedes quieran escuchar ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta noche vamos a complacerles con todas sus melodías Como esta canción que estamos interpretando para ustedes Esto que vamos a cantarles es esto que se llama Y la cantan con nosotros, se llama Mi buena suerte para ustedes, con todo lo que dicen Un, dos, tres, cuatro Dice ¡Gracias! Mi buena suerte, porque al conocerte todo cambió para mí Eres la concentrida, la dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Al fin de tu llegada, mi vida Desde ti a ver, ir a sufrir, sufrir Dice Como molesto, te digo al pecho Te llevo estricta, el corazón Mi vida guita, escapulario Dame por siempre, tu protección Como seguir marino, paseando mi destino De leve estrella del sur Alas de mariposas De demón, de cuatro hojas Mi buena suerte eres tú Al fin de tu llegada, mi vida Te hicieras, ir a sufrir, sufrir Como molesto, te digo al pecho Te llevo estricta, el corazón Mi vida guita, escapulario Dame por siempre, tu protección Mi buena suerte 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 Buena suerte para ustedes Muchísimas gracias La siguiente marahilla que te preguntamos es lo que se llama No pude enamorarme más para esta y dice 1, 2, 3 me robaste el alma amores si tú me robaste el amor tú que sabes que te fuiste también me detraste sin mi corazón hoy que de nuevo te encuentro quiero sentir otra vez tus manos sobre mi cuerpo tu aliento, tus labios quemando mi vida por el miedo no me enamoraste más un día no hay días que me importa en todo este tiempo he guardado de ser y quiero saciarme en ti y quiero saciarme en ti nada más ven a mis brazos vuélveme a querer escucha lo que tengo para ti mi cuerpo mi cuerpo te espera yo te quiero me muera y si tú no regresas me muero y si tú no me enamoraste más 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 hija a esas y si tú no me enamoraste más que tú no me enamoraste más En todo este tiempo he guardado deseos y quiero saciarme en ti nada más Déjame tu brazo, vuélveme a querer, escucha lo que tengo pa' ti Mi cuerpo te espera, yo te quiero, te mueras y si tú no regresas me voy a morir Un, dos, tres, cuatro Voy a cantar un ritmo, escuchen muy bien mis compás Para la reina del sol, trapicante cualfosa, nacida en el Cicamón, la tía Teresa Mendoza El bueno le dijo a Peret, te dejó mi celular Cuando lo escucho, mi tío, no te espero contestar, es porque lleve en torsión y tú tendrás que calmar El Pinterest El bueno la llevaba y el auto muy arriesgado Al perderse de los jueces, les hizo mucho para el amor Y en un camino de casera, en la sierra lo mataron Dijo que en mi morio barbaro, te desabas esta paz Tengo un amigo en español, hay el tiempo de superar Me deben muchos favores, intentan que la criadilla Cuando llevo una bebida, luego le cambio la suerte Cuando los antiguos de ron, cuando nunca están teniendo Compré mi bendito truco para los dos continentes Manolo Céspedes dijo, Teresa es muy arriesgada Le venden la droga a Francia, a Ambrita y también a Italia Hasta los rusos le compran, es una cría muy pesada Y en el momento en que se despeñen, se despeñen Y se despeñen el asunto que se usa cuando despañen El patrón su jerarquía como la más humedad A muchos no se orgullo, de eso a la democracia A veces de piel vestida de su tía de seco mar Un moto de cocodrilo y una besura chamada Usaba sin cristiano tequila cuando me daba Era la reina del sur, aquí en su tierra Veneza la mexicana, al otro lado del mar Una mujer muy valiente que muraba en mi vida Uy, eres la aparición, eres solo americano Dicen que está en la prisión Otros que viven en Italia, en Caimbo, Río Mayor Milonia Americana Gracias a ustedes con muchísimas gracias Muchísimas gracias La siguiente melodía que vamos a inventar para ustedes Un tema que nos hace recordar muchas cosas Y eso que se llama Allá en la mesa del rincón Y eso, un, cuatro, tres, cuatro Y eso, un, cinco, tres, cuatro ¿Ale, cuatro, cuatro, veamos? ¿Quién es que nos hace recordar muchas veces? Hay en la mesa del rincón, les pido por favor que lleven la motel Quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he traído a él Quiero contar Mejor quisiera que le cuente que no sufro, que me he hecho un gran favor, su adiós Seguro estoy casi marchando, pensando que la quiero Yo fui campeón del amor, y ahora que perdí, no debes saber Dice En los amores se derrotan, por eso entre las copas, mi hija de tu piel Y la mesa del rincón te lleva en la botella Y la hija de tu piel, vivía mi amor ¡Uuuh! ¡Uuuh! Dice... Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Yo la llese y la boca cuando digo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme Lo acrobó mi corazón y la dejé partir Nomás por lo rogarle Dice, de los amores y hermosas Yo soy de las cosas Mi vida en tu pie Y en la mesa del rincón Te llevan la bella Que no te vean llorar La mesa del rincón Muchísimas gracias Gracias La siguiente melodía para ustedes Esto me sigo que se llama Quiero hablar contigo Para ustedes se dice Quiero que me digas Si me quieres ir yo Morir la mentira Ya lo sabes corazón Dijo que esta noche Lo desvindas con Dios Ven que en los brazos